Hola, hola a todos, ¿cómo están? Qué gracioso, dí de de. Ah, qué gusto saludarlos. Hola de nuevo. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Saludos, gracias por vernos. Después de esa larga serie de Chile, un programa de Colombia, ahora traemos algo diferente. ¿A dónde vamos, Karencita? Vamos rumbo a Nuevo Orleans. Es una ciudad que está en el estado de Luciana y es la ciudad del jazz. Claro, vamos de paseo porque va a ser cumpleaños de Karencita. Luciana está en la costa del Golfo de México y ahí desemboca el río Mississippi. Es una ciudad muy interesante, ya la van a ver ustedes y les vamos a contar porque tiene... Los franceses estuvieron ahí, estuvieron ahí los españoles. Los Estados Unidos compró por una bicoca Nuevo Orleans, Luciana. En fin, es una historia muy interesante. Se las vamos a ir platicando y vamos a recorrer y eso que dice Karen es muy emocionante. Exactamente, es la ciudad del jazz. ¿Verdad? ¿Te gusta el jazz? Sí, claro. Claro, uno de los grandes ritmos musicales que se originaron acá. Gastronomía, historia, música, cultura y mucha diversión allá en... Nuevo Orleans. Así que vengan con nosotros. Vamos, vamos a celebrar el cumpleaños de la Karen y ya estamos en camino. Miren, vamos a mostrarles aquí... Bueno, esta es una estación de gas, ¿no? En Gringolandia. Así que allí, pero... Pero vamos y ahí les vamos a ir mostrando de lo que se trata. Bueno, chao. Viajar es marcharse de casa es dejar los amigos, es intentar durar volar conociendo otras ramas recorriendo caminos, es intentar cambiar Viajar es vestirse de loco, es decir, no me importa es querer regresar Bueno, pues ahora estamos en esto que es el French Market o el Mercado Francés Así que este es un área después de... junto a Catedral básicamente les digo que esta ciudad tiene predominantemente el estilo de nuestras ciudades en Latinoamérica o las ciudades en España que yo no conozco pero he visto las fotos y los videos y están hechas pues de la misma forma una plaza mayor, una plaza grande, cuadrada con los poderes allí básicamente la iglesia, digamos y así está Nueva Orleans está la Catedral junto de la Catedral está pues lo que sería la oficina del gobernador de la ciudad y ya y junto de esto está este parte o este mercado francés perdón ustedes de este mercado francés que es muy tradicional y lo renovaron aguanten que se me cayó la botella y lo renovaron hace poco y quedó muy bonito así que vamos a ver unas imágenes de este mercado Nueva Orleans es muy atractivo culturalmente y para el turismo es sumamente atractivo porque hay una función de culturas importante está la cultura pues de los negros está también la cultura latina está también la cultura criolla está también la cultura pues norteamericana entonces una fusión grande que de las ciudades que yo conozco de los Estados Unidos que dijéramos son todos los estados sureños California Arizona, Nueva México Texas Alabama un pedacito de Mississippi y la Florida creo que esta ciudad es muy especial por esa por esa fusión es distinta a muchas otras ciudades ya saben ustedes los que han estado por acá en los Estados Unidos pues hay ciudades que son muy latinas Nueva York dijéramos es una cosa así como muy muy fusionada también pero estamos hablando ya de la ciudad del norte otra sería Los Ángeles por ejemplo y la otra con esta fusión cultural importante sería ya Miami para la Florida así que bueno vamos a seguir recorriendo y gracias por ver este video no se les olvide darle bueno ¿dónde estamos? estamos en Nueva Orleans esta es una ciudad muy importante en los Estados Unidos porque es una fusión entre lo francés lo africano lo español lo mexicano lo árabe es una fusión increíble de culturas y ahora estamos aquí afuera de un bar en una noche y estamos presenciando un grupo hermoso donde están interpretando un género que es un poco como country como el sur de los Estados Unidos pero no todo el sur de los Estados Unidos es lo mismo entonces ellos están interpretando una cosa muy hermosa una cosa muy hermosa que es un ritmo con el acordeón que viene de Europa las cuerdas europeas las percusiones africanas en la batería y allá el hombre del sombrero pero con un ritmo country que es propio de los Estados Unidos y es entonces lo que estamos viendo ahora es esta expresión cultural de la música de los Estados Unidos que es muy muy hermosa entonces lo que hemos visto en los viajes por ejemplo que hicimos en los diferentes países a donde llegamos las situaciones culturales y ahora estamos aquí presenciando esta fusión de culturas y de música que es sumamente hermosa porque estamos llegando a la fusión de un montón de culturas entre lo europeo lo de medio oriente lo africano y lo mexicano y eso es extraordinario así que estamos disfrutando esta noche acá en Nueva Orleans espero que ustedes disfruten con lo que estamos viendo ¡Sí! entonces para todos aquellos que son racistas como el presidente Trump la cosa queda muy clara es que el mundo está hecho de todos los intercambios culturales y de todos los que hemos viajado a través de los tiempos incluido nosotros Karen que está ahora en la cámara y que hemos llevado nuestra cultura nuestra música nuestra comida nuestras tradiciones el mundo no está hecho solamente de una persona o unas personas está hecho a partir de todo y es que es una gran muestra de cómo el mundo se ha fusionado acá en los Estados Unidos así que bueno disfrutamos esta noche hermosa en Nueva Orleans una noche donde todas las culturas confluyen porque vamos a ver otras imágenes donde hay chinos blancos negros latinos iraquíes pakistaníes está medio mundo reunido acá y es muy hermoso así que cuando ustedes escuchen que alguien como el presidente Trump u otros dicen que el asunto es dividirnos no estamos todos juntos nada más que nos han querido dividir bueno vamos a disfrutar Nueva Orleans y un montón del mundo chao un montón de choc ¡Gracias! ¡Gracias! La próxima avenida es la Avenida Canal. Acá está el letrero, ahí. Es la Avenida Canal. Es muy bella, muy bonita. Me gusta mucho esta ciudad. Así que bueno, vamos a seguirle recorriendo. Bueno, pues estamos en una de las calles más famosas de Nueva Orleans, que es Bourbon Street. Así que van a disfrutar de muchas cosas. Esto es de día. Ya se los enseñaremos de noche. Por lo pronto ahí ya se oye la música. ¡Gracias! 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 ¡Ja! 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 valuation ¡Hastor Sa! Bueno, pues esto es... Bueno, pues esto es la Catedral de New Orleans Y lo que les decía es, como esto estuvo en manos españolas, francesas Pues aquí está el Cabildo Ahora es el Museo del Cabildo del Estado de Luisiana Y esta es la plaza, al estilo, como lo hicieron los españoles en todos lados Plaza de Armas era el antiguo nombre Así que aquí está esta plaza de armas Bien, ya una vez acomodada la cámara con Karencita Les queremos decir que seguimos acá en New Orleans, ¿verdad Karencita? Sí, así es ¿Dónde estamos? ¿Qué les vamos a mostrar ahora? ¿Vamos a mostrar tu foto? No, estoy grabando en un video, señor Sí, muchas gracias, apreciado Estamos en una esquina que es muy famosa Porque tiene el gran y original Café Dumont Que es un café que está desde 1862, ¿cierto? Exacto Es 1862 y es muy típico y muy famoso por el café que es muy rico Y por otras tipo donitas que son glaseadas y también están muy buenas Entonces uno se las come y queda todo lleno de azúcar Y esa es la tradición Exacto, ahora les vamos a mostrar el café y las donitas y todo ese asunto Así que bueno, pues esto es el Café Dumont Ahí está Ya lo dijo Karen, es obligado a venir ¿Verdad Karencita? Es obligado a venir al Café Dumont Así que cuando vengan a Nueva Orleans Cáiganle aquí Y vamos a ver el café Se llaman viñetes, los panes, ¿no? Los panecitos, viñetes Así que bueno, vamos ¿En dónde está? En el French Market Así que está en el centro La catedral está allá y aquí enfrente Todo el mundo conoce el Café Dumont Así que vale la pena venir Bueno, y llegaron las viñetes Que son estas que les dijimos que les íbamos a mostrar Aquí están Uno se llena de azúcar inmediatamente El café, el piso está lleno de azúcar Un café, el piso está lleno de azúcar Por todos lados hay azúcar Es el glase ¿Qué tal está? ¿No? Así que bueno ¿Listo? Pues ahí está ¿Qué tal está Karencita? Está rico Bueno, ok Así que los dejamos listos Porque vamos a disfrutar de Café Dumont Aquí están Café Dumont Bueno Chao Hola, hola a todos ¿Cómo están? Ahí, ahora sí Listo ¿Cómo estás Karencita? Bien, muy bien Nos da mucho gusto verlos Y esto ha sido todo un video sobre Nuevo Orleans Exactamente Y ahora con ustedes les vamos a presentar Uno de los ríos más importantes del planeta Realmente Y por supuesto de los Estados Unidos Y estamos aquí justamente en el río Mississippi Estamos en la ribera del río Mississippi Dejen, dejen voltear la cámara Vente Vamos a enseñar Ahí está Ahí está Miren, 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 miren Ahí Aquí estamos nosotros Y aquí está el río Mississippi Es de veras un placer y un gusto Estar aquí En este río tan importante del planeta Un río comercial Un río que es básico y determinante Para la historia de los Estados Unidos Un río que sabe de la esclavitud Que se vivió en esta zona Acá en Nuevo Orleans Este era un gran mercado de esclavos En fin Un río que tiene mucha historia Y una importancia Y además de un gran caudal Lo que ustedes van a ver A continuación les vamos a poner un barco Que es ahora un tour verdeja Un tour Sí Y ahí está pasando Así que bueno También van a ver otras imágenes De Nuevo Orleans Y ahí les vamos a hacer una narración De qué es Cuál es la importancia de esta ciudad Y algunos datos que les van a interesar Sí Estamos justo en el centro de Nuevo Orleans Aquí en frente de nosotros Tenemos el acuario Y está muy bonito Nuevo Orleans es una ciudad que nos gusta mucho Porque tiene otra vibra Desde la primera vez que venimos Que hace como cuatro años Sí Hasta acá Y es una vibra como distinta Es más padre Tiene mucho ambiente Lo sentimos un poco latino No es tan serio como Houston Así que nos gusta mucho venir acá siempre Y les va a gustar Van a ver también en el video La rumba Sí un poco la rumba Cómo se vive de noche Y yo creo que les va a gustar Y ojalá vengan pronto a conocer Claro Es muy lindo Muy lindo Vamos a ver al rato imágenes también De el French Quarter Lo que sería como el área francesa Vamos a andar por la ciudad La catedral El mercado francés En fin una gran historia Que tiene que ver con Francia Y una ciudad así muy bella Muy vibrante ¿verdad? Muy hispana Construida como nuestras ciudades hispanas Porque pues aquí estuvieron los españoles Se nota la presencia de esos güeyes acá Y bueno la ciudad del jazz La música vibrante de los Estados Unidos El jazz pues originaria de acá Acá nació Louis Armstrong Uno de los más grandes trompetistas Que ha tenido la humanidad Acá nació entre otros Esta es la cuna de los santos de Nuevo Orleans También Que ahorita están jugando Ajá Hoy domingo están jugando Entre muchas otras cosas ¿no? Así es Así que bueno ¿Qué onda? Pues ya nos vamos Los dejamos Hoy es mi cumpleaños Así que estamos celebrando Mis 24 Y nada Por eso estamos acá Así que les mandamos besos Abrazos Y chao Claro Se aceptan regalos De todos esos que me dicen Suegro por internet Manden el regalo güeyes Feliz cumpleaños hija Sabes que te amo demasiado Es mi única hija Hasta el momento Y es el amor de mi vida Mi hija Así que mi compañera De aventuras De viajes De vida De rumba De todo ¿No? Hemos Y seguimos pasando Momentos Inolvidables Y te deseo Ya sabes Todas mis bendiciones De mi amor Que seas muy afortunada En todo Que la vida te dé Todas las cosas bellas Que hasta ahora te he entregado Que han sido muchas Muchas ¿Verdad? Sí Y que así siga Porque eres una bella persona también Gracias Te amo hija Que cumplas muchos años más Y que estemos juntos Para seguir teniendo crecer bebé Sí Creció la niña Bueno Ahí estamos Feliz cumple Karen Chao Chao Chao